Si ella supiera que tiene ser, que todo el hombre nos hace ejercer Tu cintura tiene el condimento, baby no pare, tu lo haces bien Y es que yo te quiero tocar, déjame probar Movimiento que provoca, robo un beso de la boca, ven acércate conmigo y pégate bebé Movimiento de cadera, una tremenda bellaquera, bailando este ritmo en dos bares bebé Movimiento que provoca, robo un beso de la boca, ven acércate conmigo y pégate bebé Movimiento de cadera, una tremenda bellaquera, bailando este ritmo en dos bares bebé Seguimos controlando frecuencias, dímelo Si ella supiera que ella tiene ese ritmo que a todos los hombres nos hace enloquecer Tu cintura tiene el condimento, baby, no pare, tú lo haces bien Y es que yo te quiero tocar, déjame probar Oye ma, tengo esa curiosidad de tu cuerpo junto al mío Y poderte explorar, escúchame, esa sustancia que tú tienes Vente junto a mí y no te desenfrenes Seguimos aquí, metiéndole cabrón con el 504 y el 502 Pregúntale a tu amiga que se venga que nos siga Agitándonos tranquilo, acompañando con tequila Que no pare que esto siga, llama a todas tus amigas con cerveza y tequila Solo déjame probar Si ella supiera que ella tiene ese ritmo que a todos los hombres nos hace enloquecer Tu cintura tiene el condimento, baby, no pare, tú lo haces bien Y es que yo te quiero tocar, déjame probar Porque nosotros seguimos produciendo música a altos niveles Ya, el de K, contra el baby No, 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 una será En unidad supernado con los hombres En el que nos συenga, comienzan a tu compañero